Se suele suspender cerca de las 6 y 7 de la tarde. Bloqueando hasta el amanecer, así, así es. Perdón. Bloqueando, tomando hasta el amanecer. Me está interrumpiendo, disculpe. Sacando pitita. Hablando de cosas importantes. Oh, ¿cómo estás? Perdón, ¿quién es usted? La misma de ayer, pues, no es, y todavía te estoy diciendo que te llamaron de Brasil. No, no. ¿No te acuerdas? ¿Querés que te hagas recuerdo la llamada de Brasil, toda esa cosa? Yo tengo pérdida de memoria a corto plazo. Ah, ya, bueno, no, pero lo que pasa es que vos sabés, nosotros negociantes con Pelecho, nosotros siempre, ¿no es negociante con Pelecho? Ah, ya, ya. Siempre buscamos una oportunidad de negocio. ¿Y ahora? Así que en esta ocasión, bueno, esta en realidad es una cosa que todos los cruceños deberían tener, ¿no? Si me pueden agrandar un poquito la imagen. No se agopa. Esto. Este, a ver, espérate, ayúdame, que está pesada esta cosa. A ver, yo me voy a mirar ahí. A ver, vamos a poner esto acá. ¿Por qué trae una maqueta? No entiendo. Este es un kit, digamos, ¿no? Es un kit que todos los cruceños deberíamos tener en casa. Abrir en caso de paro cívico, ¿no? Bueno, ya es costumbre, ¿no? Esto es claro. O sea, esto es lo que todos los cruceños ya estamos acostumbrados deberíamos tener y yo lo voy a vender. A ver, ¿podemos abrirlo? Empecemos con esto, arranquemos con esto. Empecemos con esto porque no le dio mucho sentido. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que este es mi barrio, ¿no? Entonces yo lo que hago, digamos... ¿Vive en el campo usted? Así, no, no, vivo cerca del Matadero, vivo. Ah, por la Pampa. Ah, sí. Entonces aquí, mira, dice, pues Matadero, dice. ¿Ya? Entonces, esta es una cosa que nosotros con Pelecho le fabricamos a la gente de su zona, de su barrio. Entonces, cuando venga una gente, digamos, vene, por ejemplo, qué sé yo, alguien en moto, en auto y no quiere pasar. Nosotros le explicamos, no, mire, esta calle está bloqueada, le decimos. Esta calle está bloqueada. Usted tiene que entrar por aquí, se mete por esta callecita amarilla que está viendo. ¿Ya va por acá atrás? Claro, sí. Se mete por aquí, más chiquitito su auto, ¿tiene que ser? Entonces uno le va indicando, ¿no? Este es muy importante tener en la zona de bloqueo. Ah, ya, ok. Usted es como un guía con su maqueta. Claro, somos un guía. Entonces le ofrecemos nosotros con Pelecho a todos los barrios de la ciudad de Santa Cruz, hacerle sus cosas para cómo hacer los cruces. ¿Tiene una maqueta de cada barrio de Santa Cruz? ¿Tiene esa cosa, qué? ¿Tiene una maqueta de cada barrio de Santa Cruz? Pero, claro, o sea, la fabricamos, ¿no? A la fabricamos. Esta maquetita te va a salir, digamos, como que unos dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Sí, pero imagínate, te va a servir para todos los paros porque en la calle no se mueven, ¿no es? Ah, bueno, sí. Pero la calidad, ¿cómo es? O sea, ¿no se frega ni nada? No se frega, anti lluvia, anti sol, anti todo. A ver, lo voy a poner un poquito por acá, a ver. Ahora agarramos así, mira. Entonces este usted lo agarra rápido, lo saca. Lo más importante, primeramente, ¿no? Esto es para el sol. ¿Para el sol? Ah, ya. Ya, ahora, ahora, siempre, todo esto va a tener su kit que le vamos a regalar nosotros. Este es un tupper. ¿Qué tiene? A ver. Espérese, así. Con frito. Con frito. Ah, ya, para el desayuno. Cosas para regalar a todinos los del barrio. No sé, así uno hace. ¿Quiere, toma un su frito? No es por si me toca amanecer, ¿me tenés algo para desayunar? Ay, mira, le estoy dando a toda la gente porque es importante, ¿no? En el kit tiene que haber para todo el barrio, ¿no? Espérese, espérese, espérese. No me va a mostrar todo. Quiero revisarlo de a poco, pero más adelante. Ya, Tomá, ya, hombre. Miren, este, así comienza la gente. Lo veo un poquito viejo su frito, sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Este es un poquito viejo tu frito, te voy a decir. Piedra, parece. Ya, escúchame. Eso es lo que va a haber en el kit. Pero bueno, este, hablando de comida hoy en la cocina, está buenanga ahora, ¿no? Ya, después vamos a seguir revisando lo demás que hay acá en el bolsón. Ya, este, ya. A ver, vamos a irnos a la cocina y después seguimos revisando, ¿ya? Ese es para cuando hace calor. Va a la cocina. Vos no sabés lo que es. Me impresiona cómo este se me acabó todingo, mi, todingo, mi, ¿cómo se llama? Oh, y si era, eso era para mí también. Mi frito se lo sopló, se lo sopló este. Oye, oye, es para todingo el barrio. Siempre hay en el barrio este, no me diga que en su barrio no hay ese que. Invítame, dice, Fla, se comienza a mandar todingo los fritos. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo poner a hacer frito este. En primer lugar, es su culpa. Bueno, vamos a seguir mostrando qué es lo que usted tiene que tener mañana en su kit. Este, abrir en caso de paro cívico. ¿Qué más hay, pobre? No, no, deja vos no toques, que no, vos te ubicamos. Escuchame, esto, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver qué tan cambas son estos, fiera. Vamos a ver. Primero vos, Charlie, que te veo menos cambas. No se la sabe, ¿cómo se llama esto? A Charlie, a teleto. ¿Quién es Charlie, fiera? No, si te equivocás, mi nombre yo no voy a responder, que responda él. No, baila. Se salva. ¿Qué tal esa, no? ¿Cómo se llama esto? Mirá, no puede ser, no puede ser. Y después están ahí soplándose. Yo no hablo con la boca llena. Vaquitú se llama, vaquitú, para que se la sepan, vaquitú. Usted no necesita abanico, nada. Con su vaquitú nomás, esto es, digamos, de 12 a 13 de la tarde, que es cuando salen los machangos a bloquear. Eso es importante, importante. Esto es importante porque el fierita del prima dijo que va a llover. Usted tiene que elegir la chinela que esté más hecha bolsa de su casa, que son esas cosas. Así no la saltan, oiga. Esto de aquí, usted agarra, usted busca algún, no sé, pues es para comer, ¿no? Porque a uno siempre le da hambre en los paros, no sé por qué uno come el triple en los paros. Sigamos, ¿verdad, Camus? Algo esencial, básico, obvio. No, no, sacá la mano. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos para su cafecito y varios vasos, porque no es que está solo para vos, es patudiendo tu barrio. No hay que compartir con el mismo vaso. Está dejada, man. A ver, dejá. Es que insoportable ahí. Bueno, vamos a hacer. Hay otras cosas interesantes, mira. Hay cosas. Obviamente, a ver, agarre, agarre, por favor. Agarre, pelé. ¿Qué es eso? ¿A quién va a ahorcar? Ese. Esto es básico. O sea, esto es básico. Esto es lo primero que tiene que haber ahí en tu bolsón. Digamos, este es basic. La pitita. Claro, y ya después ya que, y para el que quiera, digamos, le estira ahí para hacer ejercicio. No se vaya a caer, por favor. Paldísimo. Con su chinela vieja. Tírale vos una. ¿Está comiendo? Este es de los vecinos que solo se saca la comida y ni siquiera... Solamente va a sentarse a comer nomás. Ya. Después sigamos. Este, úsalo vos. ¿Para qué? Decí para qué. Para cuando venga la policía uno... Exacto, exacto. Y así pelamos todo. Hay para jugar cacho vi por acá. Ah, eso es muy importante. O sea, tantas horas. La gente se queda en la calle que uno tiene que entretener. No saques vos pies. Hay una plancha de pelo igual. ¿Para qué oigan? Eso es para estar bonita para la foto del barrio. Claro, pues para cuando van a sacarte la foto. Y ustedes dirán, ¿no? ¿Para qué es esto? Porque hay niños que también van y bloquean, ¿no? O sea, van los niños con su mamá. Entonces una siempre tiene que tener juguetes para entretener a los pelados, pues, ¿no? Oiga. Pero por su cuello. Oiga, su termo está vacío, no tiene café. ¿Cómo que está vacío? Escuchalo. Ahora te lo vas a secar. A ver, espérate. No, siempre tiene que haber cafecito. También tenemos crema. A ver. Para no tener secar la piel. Crema para que no se te reseque la piel. Tienes razón. Gracias. A ver, ¿cómo que no había...? Mira, este ha salido más beneficiado. Este ya hizo su paro. Ya se hizo. Ya se comió todo bien con los fritos. Se tomó su cabecito. ¿Así va a estar? ¿Así va a estar usted? Sé que se lo va a ver, mi cafecito. Seco, 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 seco. Oiga. Todo rebajado. Espera, escúcheme. ¿Le gustó cómo dice el café? Todo rebajado está. Así soy también en la relación. Ya. O sea, medio pele. Amarga soy. Amarga soy en la relación. Bueno, en realidad es eso último. A ver. No vamos a mostrar la marca, ¿viste? Sí. Pero esto es muy importante, ¿no? Así, para ponérselo aquí. Y poner todo esto. Ay, perdón. Es que la marca... Pero hay muchas personas que no van a ir a ningún... Edmundo, déjeme. Saque la mano. Este, Edmundo. Oiga, hay cosas privadas en ese... Mejor le vamos a decir a Edmundo que se quede en su casa. Oye, ¿y los jamones y el queso? ¿Dónde está? No, ese es el mío. Ese es otro aporte ya. Ah, eso usted tiene que traer. Claro, eso ya es otro aporte ya. Entonces esto lo alquilan, lo van a alquilar este día. Claro que sí, lo alquilamos. Si quiere electricidad para conectarlo es otro monto. O sea, le damos el cosito, pero si quiere conectarlo es otro monto. Se pasa. Realmente no pierden la oportunidad. Mira el susto y pelecho. Pero vamos a hacer una pausa mejor. ¿Qué quiere? Ah, tiene una pausa. Pílmalo este. Pílmalo este. Edmundo. ¿Qué quiere con él? Edmundo, dígue pidiéndome más frito. Vení. Venga, Edmundo. No, por favor. Tú hiciste máscara. Tú hiciste máscara. Edmundo, venga. Edmundo, pidiéndome más frito. Está comiendo, Edmundo. Está con la boca llena. No puedo hablar. Siga ya comiendo, tomando su cafecito. Ya desayunona. No va a pedir más comida después. Pausa y volvemos con más de la revista al día. Está bueno. Vete.